Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales y caramelo y estamos en Rainbow Six Edge Madre mía compañero, mirad lo que tenemos de fondo, mirad esta preciosidad 119 Alpha Pack, gracias a King Pues en este caso gracias a Alex Mancilla, dice Soy de Perú y en fin, dice saludos para Alex compañero, dice por aquí Saludos, eres un crack, perdón, dice que es de Perú, creo que ya lo he dicho, me acabo de acordar Y dice, veo todos tus vídeos, sigue así, tienes un gran futuro en la plataforma Éxitos caramelos, pues un saludo muy grande para ti Alex, para tus amigos Un placer y vamos a darle cañita Lo único que ha dicho aquí es que, bueno, a ver que es lo que ha dicho Dice, solo deseo suerte en lo que salgan en los Alpha Es que me acordaba que había pedido un deseo de algo que le tocara, vale Pero en plan este caso solo era tener suerte en esta cruel vida Llamada los Opening de Alpha Pack Que hemos tenido, bueno, en estas últimas dos semanitas Tanto una persona con muy buena suerte, vale Luego otra ha tenido muy, muy mala suerte Y en fin Tendremos aquí una media de estos dos Tendremos a alguien con muy buena suerte o con mala suerte Una cosa que tener en cuenta, es nivel 271, vale Pongo esto por aquí por si, por si acaso, por si alguien quiere lo que sea Arreglarlo como amigo o lo que sea Vale, y lo he dicho, tiene nivel 271 Esto significa que tendrá bastantes cosillas, vale Porque, aunque sí, 100 Alpha Packs son bastante Bueno, son bastantes ahorrados Supongo que tendrá bastantes cosas, tanto compradas Como, en fin, como muchísimas más cositas Por ejemplo, que han podido tocar también, vale Madre mía, Bloodhorky, hasta luego, Doc, hijo, hasta luego Este no sé por qué aparece La verdad es que tiene que ser un bug Porque si no, no me lo explico Vaya castaña Vale, Magdalena, vale, este lo tiene Y nos dan 500 puntitos Vale, tiene 8.000, bueno, tenía 8.300 A ver si somos capaces de hacer que, no sé qué cosa Al menos unos 20.000 puntitos Pero bueno, gente, hoy estoy súper contento ¿Sabéis por qué? No sé si a vosotros también os pasa, pero A mí una de las cosas que más feliz me hace en esta vida es La comida, vale, puede sonar a Yo que sea Bueno, como queráis llamarlo, la verdad Pero me encanta la comida O sea, prefiero gastarme antes dinero en comida Que, por ejemplo, gastármelo en ropa Prefiero gastármelo en comida antes que en viajar Me encanta la comida Me chiflo la comida O sea, es una cosa que Si quieres hacerme feliz Si quieres hacerte amigo mío Si quieres conseguir lo que sé de mí Dame comida En serio No sé Y aparte de esto O sea, esto viene a que tengo pollo asado, ¿vale? Y el pollo asado, pues la verdad es que me encanta Creo que es mi comida favorita Y si no, pues haré que sea mi comida favorita En serio, me encanta el pollo asado Y ya no solo el pollo asado Me encantan las patatas fritas Las patatas fritas sí que sí Es mi comida favorita, la verdad Vale, mira Tenemos por aquí el primer épico En este caso lo tiene Pero bueno Nos ha dado 2.500 Que no está nada mal Joder Y nada Falta una horita o así Para que Para que vayan a comprar el pollo La verdad es que Uff Que rico Oye, madre mía Solo pensarlo me cago Fíjate Y luego otra cosa A casi todo el mundo es Su comida favorita son los macarrones La pasta A mí la pasta como que me da un poco de No sé, me da repelus En serio O sea La pasta con tomate No me gusta nada O sea, tanto No es que no me guste Sino que me da Me da cosa comerlo, tío Los macarrones con tomate Los espaguetes con tomate No sé No me gusta O sea, será un poco raro Y tú lo que tú quieras Bueno, soy youtuber Si no soy raro Es que, vamos Es como que Si eres youtuber Tiene que ser raro por cojones Si no Leches, compañero Pero realmente no Ahora, en serio ¿Sabes una cosa? Vale, lo tenía Algo esperado Mucha gente le dice Muchas veces la gente dice Y tal En plan Oye, Carmelo Es más raro ese tío En plan Tío, realmente No es que ese tío sea raro Sino que realmente Todo el mundo es raro O sea, todo el mundo Cualquier persona Tiene una afición diferente O tiene algo diferente ¿Vale? A mí de pequeño Me encanta Bueno, el pequeño Hace 5 o 6 años Me encantaba Jugar y pintar Warhammer Warhammer son Pues bueno Como ya he dicho Muchas veces Miniaturas ¿Vale? Que son Había de muchos tamaños Solían ser de práctico Y si eran héroes O un poquitín más Mejores Solían ser de plomo ¿Vale? Pues a mí me encantaba Hacer eso Mientras que otra gente No sé Se ponía A coger Pokémon Otra gente Se ponía Bueno, a coger Pokémon No, la verdad Hace 5 años Que coño me voy a coger Pokémon Yo que sé Pero ya hay muchas aficiones Y no por eso Tiene que ser raro O lo que sea No sé Es que No sé No entiendo O sea Créeme que la primera persona Que dice Mira, este es un friki Créeme que esa persona Es la que Más cosas raras hace De corcho Madre mía Pues Sledge Tiene los cristalidos Un poco manchentos Debería usted Limpiárselo Pero bueno Ha tocado algo Que vamos Se supone que es épico Pero ya ves tú Que es épico eso ¿No? No sé A lo mejor era la cinta Que era de un material Interesante Para militar Vaya castaña ¿Sabes a lo que me refiero Con el tema de friki? O sea Alguien que dice Friki a otro O sea Esa persona que lo ha dicho Seguramente tenga Algo más raro todavía Que esa persona La que critica ¿Vale? Porque es así O sea Suele ser siempre así En mi barrio Por ejemplo Lo más normal Bueno En mi antiguo barrio Yo vivía en un barrio Bastante conflictivo Lo más normal era Salirse a cazar pájaros Pero pájaros nivel De Tienes un pájaro Lo metes en una jaula Ese pájaro canta ¿Vale? Solía ser una hembra En plan muy Eh Que estoy aquí Mira como canto Mira como canto Vení todos a mí ¿Vale? ¿Qué pasaba? Cuando todos se acercaban Los machos se acercaban Los pájaros se acercaban Los pájaros machos Pues los cogían ¿Vale? Una de dos O le ponían pegamento En En la rama de los árboles La verdad es que me parece Horroroso Sinceramente Le ponían pegamento A los árboles A las A las ramas Para que cuando viniesen Se quedasen pegados Los pájaros Y los cogían O a saber cómo Para mí eso Eh Allí era algo normal Ahora me parecía más raro De cojones Ahora mismo lo veo y digo Mira ese Ya está otra vez cogiendo pájaros En plan ¿Sabes? O sea Y para mí eso me parecía raro Sin embargo para ellos Les parecía algo normal La cultura Mi gente La cultura Y lo que digo Yo viví en un barrio Bastante como he dicho Conflictivo Conflictivo de que Cuando no se pegaban tiros En el barrio Había allí Una rueda de policías Y Vamos que en mi barrio Pasé de todo La verdad Pero la verdad es que No me arrepiento La verdad Era un buen barrio Realmente Una pedazo de casa Tenemos una pedazo de casa O sea que Ahora no me quejo ¿Vale? Porque no puedo quejarme O sea Vivo bastante bien Coño Pero comparado con la otra casa Esta se queda como chiquitita O sea La otra era una pedazo de casa Creo que pagábamos como Yo que sé 5 euros al mes O cosas así Porque eran de protección oficial Del ayuntamiento No sé qué Porque nos realojaron De otros sitios ¿Vale? Que ese sitio En el que estábamos anteriormente Era conflictivo ¿Vale? Nos realojaron En las Malvinas ¿Vale? Para la gente que no lo sepa Yo antes vivía En En los colorines Por así decirlo Se llamaba La Luneta ¿Vale? Yo antes vivía en La Luneta Me realojaron en las Malvinas En aquel momento Claro Yo tenía a lo mejor 2-3 años Cuando me realojaron allí en las Malvinas Pues yo allí estuve viviendo Hasta el 18 Es decir He vivido toda mi vida allí en las Malvinas ¿Qué pasa? Que al principio Las Malvinas Según me cuentan Era un barrio De los mejores barrios ¿Qué pasó? Que luego quisieron Que el barrio conflictivo Como era los colorines O La Luneta Que digamos Que no fuese tan conflictivo ¿Qué hicieron? Sacaron a gente de ahí Sacaron tanta gente buena Como gente mala ¿Dónde metieron a tanto A esa gente muy buena Como mala? En las Malvinas Por tanto Convirtieron un barrio malo ¿Vale? Bueno Hicieron de un barrio malo Otro Igual o peor ¿Vale? Porque en total Se quedaron a todo el mundo de ahí Entonces fue como Pues XD Dijo el Bar Sim Solo, ¿verdad? Llegamos aquí Unos cuantos alfapazes De momento no he tocado Ningún legendario Y si he tocado No me he dado cuenta Creo que no, la verdad Es que estoy aquí muy No sé Es que desde Hace un par de alfapaz O de openings de alfapaz No sé Me mola bastante Contar aquí un poco De mi vida Así, mi rollete Mientras voy abriendo Los alfapaz Porque en este caso Eh, pues mira Hostia Pues hemos conseguido ya Unos 12.000 13.000 puntitos Sí, unos 13.000 puntitos Así de gratis Y eso, vamos Yo podría contaros Un montón de anécdotas ¿Vale? De lo que pasó allí También te digo una cosa Esto seguramente No sea nada Para lo que pueda pasar En muchos de los barrios vuestros ¿Vale? Porque sí O sea Hace poco vi un chiste ¿Vale? Cuando dije que México Era inseguro Que la verdad es que me quedé En plan What the fuck Y dije en plan Me da Me dio un poco de pena Porque en plan Tío, es que lo peor de todo Que esto es cierto O sea, en plan Dijo Caramelo Dice México es un país Muy mágico Desaparecen 10 personas Todos los días En plan Y además Tenía un montonazo de likes Pero eso lo vi Y fue en plan What the fuck, tío Ay, Dios mío Aquí lo bueno Lo malo es que la gente No se disparaba al cuerpo Eran como Bueno, pues Disparamos al aire Y así pegamos un par de sustitos Y ya está La verdad Eso sí Pero en plan Uno frente al otro Se pegaban tiros al aire En plan Pegaron aire Hostias, bien coño Si sacas el arma Si sacas el arma Que sale para disparar Si no es un parguela En serio O sea, eran así La verdad O sea, literalmente Los que van así De chulitos tal y cual Sacan la pistola Uno delante del otro Uno delante del otro Que al menos está como a 50 metros ¿Sabes? En vez de dispararse Pega un tiros al aire Venga, tengo una pistola Que dispara sola En fin No sé He ido en un barrio Bastante conflictivo La verdad Pero también tengo una cosa La gente dice Que, por ejemplo A mí me daba No, realmente no me daba Gargüenza ninguna Pero había mucha gente Que ocultaba Espérate, a ver Muy bien Muy bien, Alex Ya tienes Un alfopack De momento Te digo ¿Estás teniendo suerte? Pues depende Están tocándote bastantes cosas repetidas Pero también es cierto Que tienes un nivel bastante alto Entonces que no te queda otra No, antes ya tienes Un black ice Que eso Madre mía, compañeros Qué ricote La verdad Muy bien, compañeros Muy bien Vale, un blanquito Podemos seguir hablando De nuestro tema Porque los blancos Madre mía No creo ser racista Pero es que Los blancos son caca Es que lo que iba diciendo Que conozco a mucha gente Que era de mi mismo barrio Que se avergonzaba Decir que era de ahí ¿Vale? Y sinceramente No veo que sea normal Porque no No lo veía normal Pero puedo entenderlo ¿En qué sentido? Había mucha gente ¿Vale? Si tú te ibas a otro barrio Sinceramente Por ser de un barrio Conflictivo Vamos a ese legendario Vamos a ese legendario Toma Vieja llama Tú La Rosalía Tata Que bueno tú Te mola bastante La Rosalía Y mira Y es de pocas veces Que el pelo Está más o menos bien hecho Toma Y creo que es porque Está liso Si no Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me mola bastante Me mola Le he dicho Que había mucha gente Que se avergonzaba Decir que era de las Malvinas Por el hecho de que Era un barrio muy conflictivo Y de que Si eres un barrio conflictivo Seguramente seas muy mala gente Porque la gente Es así de estúpida ¿Vale? El juzgar a una persona Simplemente por donde viva Es algo que Sí, está feo Pero realmente Es algo que Hacemos todos ¿Vale? Por ejemplo A mí me dicen Este es de no sé cuándo Y digo Pues ten cuidado con ese Que Igual no Porque igual No sé Soy más de Conocer primero a la persona O de saber si eso es verdad o no Pero yo sé que hay Mucha gente que se avergonzaba De No de vivir allí Bueno Igual sí Pero Más bien de decir Que era de allí ¿Vale? Porque es como que ya De por sí te prejuzgaban En plan Hostias Pues si eso es de ladrones Seguramente también sea un ladrón O seguramente sea un kinky de estos O un no sé qué ¿Sabes? Yo no me he quedado avergonzado La verdad Esto Muy orgulloso Madre mía Antes Y Troy Madre mía Los mejores compañeros Míos de las Malvinas Pum 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 Vaya guantazo tú Nah mentira Allí De verdad Nunca me he pegado las Malvinas Y os lo confieso Yo no soy una persona violenta ¿Vale? Pero tengo Tengo un carácter muy fuerte Y tengo unos Huevos Así de grande ¿Vale? Y la verdad Nunca me he pegado allí las Malvinas Y es lo que iba a decir O sea Para decir toda la gente Hostia Que guapo Ah ya lo tiene Pero bueno Pues nunca ¿Te puedes creer que nunca he visto esta skin? Que guapa Lo digo Para todo el mundo decir que ese es un barrio Bueno es el más conflictivo O de los más conflictivos aquí de Badoita Para la gente decir que es el más conflictivo Que te roban Que no sé qué Que no puedes pasar para allí de noche En la vida me ha pasado nada En la vida La verdad Sí que es cierto Que bueno Que a mi padre lo respetaban bastante Porque así A mi padre lo respetaban bastante La verdad Pero Pero eso nunca me ha pasado nada O sea Y una vez me quitó Bueno me quitó Me intentó robar un gitano en la bici Y digo ¿Qué coño va? Digo Tira para ahí Literal O sea mira Estaba con mi hermano Esperaba a mi padre Que estaba No sé Estaría comprando el pan O yo que sé Que estaré haciendo Estamos allí en un parque Estamos con mi hermano Mi hermano chico Vale Y yo En ese caso Bueno no sé cuántos años tendríamos O sea 13, 14 O igual un poquito No lo sé ¿Vale? Estamos esperando en el parque Vale Estábamos ahí con las bicis Tirando en el suelo Pero nada A dos metros la bici Viene un gitano Que además yo lo conocía Pero bueno Conocía de vista Porque allí realmente Nos conocemos todos Y además es un gitano Que dice ser de las Malvinas Pero es de otro barrio Normal y corriente Sabes En plan tío Y coge Hasta así Se acercan las bicis Se monta y llegó Digo tú Digo bájate de ahí Gilipo ya Tira Digo Digo venga Tira de aquí Dice que ya me voy a ir Femil Venga Venga tira de aquí Gilipo ya Venga vamos Tira para casa Y se fue Digo ¿Dónde coño va el tío este tío? El tío mongolo Digo que te vas a montar Mi bici Tira hombre Gilipo ya Digo Te voy a montar mi bici Así te veo con la bici Voy a montar encima tuya Y encima la bici En serio O sea Y lo que te digo Nunca me he pegado allí Porque había como No sé si es así Es como que la gente Que vive allí Pues como nos conocemos Entre todos Pues hay un cierto respeto Cierto respeto Que lleva hasta ahí Si te insultan No te van a insultar A mi por ejemplo A mi me han llegado a decir Muchas veces el tema de Porque mi hermano Entró en la policía nacional ¿Vale? Mi hermano mayor Es la policía nacional Antidisturbios ¿Vale? Y muchas veces allí tuvo que Bueno Que eso que Bueno Allí no En ese momento no Pero bueno Que tú en el momento Que te haces policía Obviamente todo el barrio lo sabe Porque Las paredes hablan ¿Vale? Coño Que es un barrio Pero realmente es como si fuera Pueblo y todo se sabe ¿Vale? Con deciros que Encima mía vivía Una familia que era No sé Se supone que eran humanos Pero parecían conejos Porque Tenían 12 hijos Y los 12 hijos Literalmente los tenían Para enseñarnos a robar Ya está ¿Vale? Con deciros que teníamos Yo vivía en un bajo ¿Vale? Pues la bajada que teníamos Hacia el garaje No se podía usar Pues aparte de estar llenas de ratas Estaban Bueno Estaban digamos cerradas Pues estaban llenas de carteras Literalmente La madre de ellos Nos venía diciendo Que pues mira Esta noche No sé quién A conseguir no sé cuántos En plan Son así de bocaza encima Pero bueno Que a mí me llega a decir En plan digo A ver si le rompen a tus manos Las piernas O sea en plan Así te iba a romper Los dientes ¿Sabes? Literal De ir a por el pan ¿Vale? De ir a por el Para que realmente Estaba todo muy cerquita De ir a comprar el pan y tal Y ir para casa Y saber que soy yo Porque coño En verdad Como he dicho Es como un vuelo Decir Caramelo No no Caramelo No es que coño me decían Me decían Turmalas al policía ¿No? Pero así de fondo O sea en plan De voz A voces Y así le rompen las piernas Así te rompo Y dos Compañero Te hace así Y luego otro Mira que salado tú ¿Cuántos alfapas llevamos? 46 La verdad es que se me está haciendo Súper entretenido Que contando toda mi historia Toda mi vida La historia de Caramelo Y no sé que os estaba contando La verdad Que eso Que me gusta el pollo asado No vea como ha desembocado Todo el pollo asado tú Madre mía No y era en serio Yo antes era una persona Súper Súper callada Súper vergonzosa Y ahora es como que Como que no tío O sea Todo lo que me he callado Durante toda mi vida Ahora no No me callo tío Y es algo que deberías hacer Todo el mundo Vale o sea Nunca os calléis de nada Ninguna injusticia Nada nada Si hay algún matón Algún tontolaba Alguna persona Que intenta Aprovecharse de vosotros Enseñadles a Daze Y a Troy No es broma En plan El diálogo siempre Vale Desde después sí Enseñéselo Nada en serio O sea nunca os calléis Vale Ni de gente Que se intenta aprovechar De vosotros Ni de gente Que quiera ridiculizaros De nadie O sea De nadie compañeros O sea estamos aquí Tenemos una sola vida Compadero Disfrutarla Si alguien que no merece En este caso Coño Que le hable Pues no le hableis siquiera Tío O sea pero Lo que no vayáis a hacer Es en plan Me refiero Porque a ver Es que hay gente Que simplemente Es tontita de por sí Y lo que hace En vez de De vivir Y dejar vivir Lo que hace es Molestar a los demás Vale Cabuto Madre mía Cabuto tú Pues tío Esas tipos de cosas No deberían existir ¿No? Porque son así Son un poco amargaditos ¿No? Pero bueno No preocupes De esas personas Alejaros Y no dejéis humillar Ni rebajar Por ellos Toma ahí Así la tiene Escucha Que con la tontería Llevamos Amo Llevamos unos 18, 28, 20 24 mil O más 26 28 mil puntos Llevamos tú Con la tontería Madre mía tú 28 mil puntitos No sé si tiene otros personajes Supongo que sí Vamos a ir a verlo ahora ¿Vale? Y lo he dicho Que yo nunca me he abrogado De mi barrio La verdad Jamás Porque ha sido un barrio En el que he vivido Hostia Tenemos 38 ¿Vale? Vamos a ver si lo tenemos todos Sí, en principio Sí, sí, sí Sí, porque no me ha salido Ningún mensaje aquí Si lo tenemos todos Vale Lo he dicho Nunca me he abrogado De mi barrio Y siempre que he dicho He conocido un grupo nuevo Una persona nueva Y me he dicho Oye, ¿tú de dónde eres? Y le he dicho Adivina, ¿de dónde crees que soy? Me decían de barrios Que eran en plan Super pijos Super Super de buena familia ¿Vale? Pero simplemente porque Siempre soy muy educado Sinceramente En plan, no digo No, digo Soy de las Malvinas Ah, sí En plan ¿Cuándo va a carterar por ese caso? No, en plan Nunca me he dicho eso En plan Hostia, pues En plan Nunca le hubiera dicho Que hubiera sido O que fuese De las Malvinas Tío Y además yo siempre decía En plan Es que No puedes prejugar así la gente Porque es que Tanto hay gente buena Como gente mala En tu barrio seguramente Mira Y yo os lo digo en serio Yo he tenido más problemas Cuando he salido a mi barrio ¿Vale? A cuando he estado en el mío Y sobre todo Por gente Que se creía superior O se creía Cosas que realmente no eran Pero de sí mismos ¿Vale? O sea El muchacho este que me intentó robar la bici Este muchacho vivía Digamos en San Roque ¿Vale? Digamos Un barrio muy Muy normal ¿Vale? Un barrio muy Muy obrero ¿Vale? De clase obrera Como las Malvinas Como muchos otros ¿Vale? Pues este muchacho Era gitano ¿Vale? Cada vez que venía a las Malvinas Decía que era el día de las Malvinas Y digo Pero tú que vas a ser a las Malvinas Y yo digo Oye Si sé dónde vive tu padre Y todo Y San Roque ¿Sabes? Y siempre tenía más problemas Que ese tipo de gente ¿Vale? Como que de Mira dónde soy Mira dónde soy En plan tío Si es que sé dónde vive O sea Estás tocando el orto ¿Sabes? Pero bueno Siempre he tenido problemas con eso Y también Sí que es cierto Defendiendo a mi hermano pequeño ¿Vale? Porque mi hermano pequeño Siempre ha sido un poco Un poquito tal Pero bueno No va a pasar Siempre ha sido victorioso Tribunal Pues mira Están tocando un montonazo de cosas Para el compañero Pero bueno No preocuparse Los hermanos están para cuidarse Para defenderse Y para que haga falta Compañero Y eso ¿Has visto cómo ha desembocado todo? ¿No? El tema de Irrefrenable Tienen la máscara Como de Del silencio de los corderos Que no me acuerdo Cómo se llama De Stephen King Sí Stephen King Joder Es que me sale Stephen Hawking Hawking Pero bueno Mi gente Espero que os haya gustado mucho Estas anécdotitas Aquí de mi barrio De las Malvinas Ahora estoy en otra A ver Estoy en la misma ciudad Pero estoy en otro barrio Urbanización Y todo esto Fue gracias a mi madre Que decidió Hace unos Siete u ocho años Decir Mira No podéis criaros aquí Porque aquí Solo vais a aprender Cosas malas Y estoy muy curioso Mi madre ¿Verdad? Y igual que ella está De nosotros De decir Hostia Pues mira como me han salido Mis hijos Viviendo en este barrio Tan Tan así Sinceramente Y hasta uno Policía Madre mía Y otro está preparándose Para guardia de seguridad Si es que Y otro youtuber Madre mía El youtuber no vea Estoy muy oso de ella Por eso Porque Tío Cuantos lo quisieran De vivir en un barrio Malo Porque realmente era malo Allí Os lo digo Allí la droga Era constante O sea Tú salías allí A las ocho de la mañana Para ir al colegio Al instituto Ya tenías allí A los chivatillos A los que se ponen En las esquinas Normalmente son así También Que le dan al alpiste La verdad Alpiste y lo que caiga A las ocho de la mañana En todas las esquinas ¿Para qué? Para el momento Que venga un policía Una patrulla o lo que sea Dar el chipotazo Oye que viene Que no sé qué Porque allí se vendía Se traficaba Y se hacía todo Con droga Realmente Ya no solo eso Por ejemplo Bueno eso En mi edificio Se vendía droga Y todo el mundo lo sabía Pero claro Si no hay Prueba Si no tienes una orden Y tal Pues no puedes hacer nada La vida así Disjusta Muchas veces la gente Critica a la policía Pero en plan Tío no Es que la policía Simplemente eso No nos han dado Vale Son como unos Unos verdugos Realmente Lo que tiene que cambiar Es la ley Pero bueno Lo que manda ahí Es el juez Que es el que manda A hacer las cosas Pero En fin Yo por eso defiendo Tanto a la policía Porque encima Lo que veáis en la tele O sea no creáis nada O sea de la tele Fiaros menos tres Porque la tele Solo digamos Defiende al No sé Al espectáculo ¿Vale? Sea bueno o sea malo Para alguno de ellos ¿Vale? Pero defiende al espectáculo Punto Es un show ¿Vale? Por eso en Cualquier manifestación Las cámaras siempre enfocan A los policías En lugar de enfocar A todo el mundo No solo a los policías ¿Para qué? Para que en el momento Que alguien le tira una piedra A la policía Los policías Disparen Por ejemplo Sus pelotas de goma O simplemente vayan a cargar Y solo se ve a los policías Cargando No se va a ver a la gente Que lanza las piedras O lanza costeles molotov O a saber O sea me parece muy ridículo Pero bueno No pero es el momento Que mi hermano Entra a la policía Y nos lo dijo Es en plan de Oye pues mira Ha pasado tal y cual No sé qué No sé cuánto Digo Raúl No toques compañero Vamos que además Que se ve O sea que la tele Solo hace manipular ¿Vale? O sea eso Eso no es algo nuevo Ni algo que yo vaya A descubrir la mente Ni ilustrar O sea eso es algo Que se sabe ¿Vale? La tele siempre va a ir A manipular cosas ¿Para qué? Tened en cuenta Que eso es un negocio ¿Vale? Ya no existe la tele En sí como antes De informar No 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 Aquí la información Es ahora a gusto ¿Vale? Depende de lo que nos interese Hacemos una cosa u otra Tened en cuenta Que no sé Las teles son Son televisiones privadas ¿Vale? Están controladas por alguien Y si ese alguien O si vamos a decir Mejor dicho Si van a decir O publicar algo malo De esa persona En plan tío Esa es la que os paga O sea no Es algo malo O sea es algo normal O sea no vas a Decir algo en contra De tu jefe Cuando sabes que Estás ahí a la calle Y que es la tele ¿Sabes? Carismo le dices aquí A una maruja Que los videojuegos Son malos Y ya tienes a todas Las marujas Diciendo que Mi hijo no juega a eso No 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 Los videojuegos son muy malos Son malísimos Malísimos Mi hijo Uy mi hijo me ha pedido Otro día una tarjeta Para comprarse un arma Uy 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 A mi hijo no le doy nada Los videojuegos son malísimos Literal O sea lo hice en 4 marujas De la tele Ya eso tiene que ser verdad Porque si 6 alfa ¿Cuánto llamas aquí? 22 minutos Acos aquí contando mi vida Pero oye Lo que no lo pasa mi gente Tocarle Realmente no lo ha tocado mucho Ahora Dinero ahí para burrir Tiene que te cagas tú No voy a Mami 45.000 Hola tu huevo pistola Y como he dicho No soy una persona violenta ¿Vale? Porque no es así Soy una persona bastante tranquila Muy pacífica Eso sí Actualmente no tengo tanta paciencia Yo antes era de tener Mucha paciencia Pero es como que ya tenía un límite De decir A los tontopos ya me los como Literal O sea literal es así Y así Como he dicho No soy una persona violenta Soy una persona bastante pacífica Pero no me corto Tampoco Hace poco tuvimos una El último día que salimos y tal Salí con mi hermana Y unas amigas y tal Y estábamos en una discoteca De repente se acercan unos chavales Y le toca el culo A una de ellas Le toca el culo Y se va como riéndose En plan Se queda justo detrás riéndose Y la muchacha se lo recrimina En plan De tío ¿Qué hace? En plan Que te he visto Te he notado O sea Y estoy diciendo No, 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 no ¿Qué va? Estás confundiendo En plan Y encima Eran cuatro tíos En plan Tío ¿Qué coño hacéis? En plan Iros O sea fuera O sea estaban en plan De chulo Digo Iros Me están dando Ahí es que me da asco El tema de El tema de los hombres La discoteca me parece absurdo O sea que se acerquen a la gente Ahí A manosear En plan Tío Que te vayas a tomar por saco Hostias Pero bueno Dejaremos toda esta anécdota Para otro día Me parece ridículo Y vamos Yo sé Si por no ir fuera Voy a ir a partir de acá Es que no entiendo Y encima iban Como de chulos De risa dentro de los amigos En plan Mira le toca el culo Me cago en tu tíos En fin chavales Espero que os haya gustado Este video Y toda la verdad Es que me lo he pasado Muy muy bien Sinceramente Así que nada Han sido 116 Alpha pack Correctamente se ha abierto Al final ha conseguido Unos 39.000 puntos Así de gratis Ha conseguido también Bastantes Alpha pack No muy tochos Porque los legendarios Que le han tocado No han sido demasiado Esto Pero bueno Alex Mancilla Compañero Muchísimas gracias Por dejarme abrir tu cuenta Y en fin chavales Se lo he dicho Un placer Un placer Y si os ha gustado Que os cuente un poco Toda mi vida Pues tengo mil millones De anécdotas Y cosas que contar Porque son 26 años Los que llevo aquí Bueno 27 Porque mi cumpleaños Es el día 4 de octubre La verdad Y no sé que día subiré esto Así que igual Tengo ya 27 añitos Un placer No hemos Adiós